Bueno, estamos con Alejo y Justina. Buenas noches, chicos. Gracias por recibirnos acá en su casa, ya es tarde del día de hoy. Pero bueno, pasó algo muy grave, creeríamos nosotros, la noche de ayer, justamente, cuando dos personas ingresaron acá en el hogar de ustedes. No sé si me pueden relatar cómo fue. Nosotros vamos a ir mostrando las imágenes de las cámaras de seguridad que ustedes tienen, ¿no? Sí. Buenas noches. Sí, la verdad que fue una tragedia, fue muy terrible lo que nos pasó, lo que vivimos, la inseguridad, la desolación por ahí del pueblo y de este tema de la pandemia que nos deja un poco aislados. Bueno, los hechos en concreto, nosotros terminamos de cenar con mi familia, con mi mamá, mis hermanos. Mi mamá se retiró, se fue, le acompañé hasta afuera, hasta la vereda. Justo en ese momento nos cruzamos con dos personas, dos hombres, más o menos de aproximadamente 27 años, 26, 27 años, que nos sorprendieron, pero iban caminando por la vereda como cualquier otra persona. Y cuando terminamos de cerrar la casa, entramos y cada uno a dormir sus actividades. En un momento, bueno, yo estaba acostada mirando la serie y escucho como una especie de gemido, de grito de mi abuela desde la cocina. Empecé a gritar pensando que se había atragantado y cuando salgo al pasillo me encuentro con mi hermano Alejo y con mi abuelo, que corremos los tres para ver qué había pasado. Por ahí me pierdo en las imágenes, no recuerdo cómo llegué hasta la cocina donde estaba mi abuela, pero sí recuerdo que cerré la puerta, terminamos de cerrar juntas con mi abuela la puerta de la cocina y me doy cuenta que era porque había entrado una persona, dos, tres, ni en ese momento no tenía ni idea. Pero vos viste una, ¿no? En ese momento. En ese momento no, no llegué a ver a nadie. No, no, no. No vi, vi cuando termino de cerrar la puerta de la cocina con mi abuela, corro hasta la parte de adelante hacia la galería que da la calle San Espeña. La galería que se ve en el video que se viraliza, ¿no? La galería que se ve en el video, exactamente. Sí. Y ahí justamente como se ve el video salgo por la galería corriendo, primero sale mi hermano Alejo que abre la puerta, prende las luces y después salgo yo desquiciada, gritando un montón de cosas, que bueno, eso no hay que hacer, pero en los nervios, la irracionalidad y las cosas que pasan. Muy entendible, muy entendible. Sí, cuando uno está nervioso y corro hacia el fondo del patio, como se ve en el video clarito que doblo como a la izquierda, por así decirlo, y me encuentro en la mitad del patio que venía un tipo alto, todo tapado, la cara toda tapada, apuntándome con un arma. No sé qué tipo de arma, no sé si era de verdad, de mentira, pero cuando me apunta me doy vuelta y sigo corriendo para el mismo camino al que me dirigía cuando salí, que es entrando a la casa. Entramos con mi hermano Alejo, los dos, y logramos... Alejo se tira sobre la puerta porque no sabíamos si ellos habían llegado de la puerta, cómo hicieron. Claro, cómo ingresaron acá, ¿no? Exactamente, no teníamos idea de nada en ese momento y logramos cerrar la puerta y llamamos a la policía. Bueno, vino la policía, empezamos a reconstruir las escenas y todo lo que había pasado mirando las cámaras de seguridad y por lo que entendemos entraron por el portón, por lo que se ve... Por la reja del portón principal, no el frente, digamos. Exacto, exactamente, por la reja del portón principal se ve clarito en el video que saltan alrededor de las diez y media de la noche, diez minutos después de que se haya ido mi mamá aproximadamente, salta uno primero, se acerca hasta esta galería donde ven el video que se viralizó, tratan de forcejear la puerta principal que, calculo, ya estaba cerrado, la luz del living estaba prendida, o sea que si esa puerta estaba abierta, quizás se encontraba con alguien sentado, no sabemos bien cuál era la estrategia, cómo se manejaron estos tipos. Y después, minutos después, entra el segundo que se dirige directamente hacia el auto que estaba abierto y, bueno, revisan, revuelven todo, no encuentran nada y ahí calculamos que se dirigen hacia el fondo. En el fondo tenemos un quincho y un patio interno que da como al otro lado de la casa. Este patio interno está separado por un muro de ladrillos y un portón de hierro. Agarran una silla de hierro que está en el fondo, que, bueno, con un almohadoncito, ponen contra ese portoncito y saltan. Primero uno y calculo que después el otro. Bueno, se encuentran en el patio interno este que está cerrado con una traba y mi abuela sale desde la cocina a este lavadero que comunica con este patio interno. Cuando sale... ¿Ahí es donde ustedes recién se enteran de que había gente dentro de la casa de ustedes? Cuando la abuela sale por casualidad, digamos, al patio, ¿no? Exactamente. Mi abuela sale por casualidad a este patio interno, abre la puerta, cuando abre la puerta se encuentra con una persona, con un tipo, que le tapa la boca, le logra tapar la boca fuerte y le empieza a decir que se calle, que no diga nada, que no hable. Mi abuela, como logró morder con los dientes la mano del tipo, empieza como a gritar, pero no era un grito, sino que era una especie de gemido y ahí es que nos enteramos nosotros que algo estaba pasando. Sí, bueno, vos me comentabas recién fuera de cámara que vos le ayudaste a la abuela justamente a poder cerrar la puerta para que esta persona no entre, ¿no? Sí, exactamente. Cuando salgo de la habitación, que comunica justamente también con este lavaderito, me adelanto yo y me tiro sobre la puerta con mi abuela y tratamos de cerrar, logramos cerrar, quedando, supongo que las dos personas, los dos intrusos, en el patio este interno donde saltaron. Bueno, en realidad es, no sé, casi increíble, ¿no? Porque ni siquiera sabían cuánta gente había acá, seguramente porque vieron que se iban en el auto que se iba tu mamá y te vieron a entrar, pensaron que estaba sola, pero había más gente, más personas acá dentro del domicilio. Sí. Tu mamá iba y venía, o sea, mucha gente iba acá, o sea, que pareciera ser que fue como alboleo, que intentaron entrar a robar algo, lo que podía, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, acá todo el tiempo hay movimiento, mis abuelos, mis hermanos, mis hermanos Mateo, Octavio, que son más grandes, pero, y bueno, y Alejo, pero siempre, siempre hay movimiento de gente, siempre, pero bueno, calculamos que la estrategia no fue bien pensada, creemos que fue alboleo, tenemos muchas teorías, no sabemos si fue vandalismo, diversión, no tenemos idea de qué pasó por la cabeza. Lo importante por ahí es que hay muchas cámaras de seguridad y por ahí la policía va a tener material como para la investigación, ¿no?, de llegar a ver quiénes son estas dos personas que intentaron la mano armada realmente, el robo, ¿no? Sí. Alejo, te pregunto vos, porque se te ve también en el video, cuando ellos, ustedes entran, vuelven a entrar acá a la parte principal de la casa, ¿no?, y ellos se resbalan y caen, ¿ellos intentaron ingresar nuevamente o parece en el video como que ellos intentan abrir la puerta? Sí, cuando nosotros volvemos a entrar a la casa, cerramos la puerta y ellos empiezan a golpear la puerta intentando abrir. Ah, mira. Y ahí, bueno, y ahí Justina se fue hasta el teléfono a llamar a la policía y, bueno, ahí esperábamos acá adentro, no salimos ni nada, no le dimos salir tampoco ni nada. Claro, pero en el video se puede ver que ellos automáticamente se fueron después de ese episodio, se fueron, ¿no?, saltaron de nuevo y se fueron de acá, de la casa de ustedes, ¿eso se ve en el video? Sí, 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 tenemos las mismas cámaras que capturan cuando entran, como salen. Perfecto. Bueno, le quería preguntar la actuación de la policía, ¿no?, ¿legaron rápido? ¿En cuánto tiempo más o menos aproximadamente estuvieron acá cuando ustedes llaman y hacen la denuncia de todo esto, no? La verdad que no tenemos como un tiempo estimado de cuánto tardaron, pero los nervios y como pasa por cuestiones de segundos fue bastante rápido, nos dimos, escuchamos la sirena, llegaron muchas camionetas, la policía la verdad se portó muy bien con nosotros, revisaron toda la casa, se quedaron hasta último minuto preguntándonos, después siguieron patrullando la zona, nosotros seguíamos viendo por las cámaras que estuvieron hasta el amanecer, al otro día un oficial se acercó también a revisar el auto y a volver a revisar la casa, preguntarnos cómo estábamos, pero sí, todo bastante rápido, pero bueno, no lograron alcanzar a los intrusos, pero sí, 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 muy rápido y bien, bastante bien. La última que te pregunto, porque por ahí extraoficialmente nos llegó la información de que podrían haber lastimado a la abuela, y bueno, te quería preguntar si esto fue así, ¿se llegaron a lastimarla o no? No, 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 no llegaron a lastimarla, la tuvieron agarrada de la boca, la nariz, pero no, no, la verdad que nos sorprende muchísimo porque mi abuela pudo con los dos tipos y logró que no ingresaran, así que... Es raro, ¿no? Muy raro, muy raro. Muchas gracias por recibirnos acá en el hogar y no sé si quieran algo que quieran agregar, algo que le haya quedado en el tintero con respecto a lo que pasó anoche. No, muchas gracias a ustedes por este tiempo, por dedicarle, por hacer por ahí viral. A nosotros no nos importó que se viralice, al contrario, creemos que la gente tome conciencia, que ya el pueblo es una ciudad, las cosas se ponen difíciles, estamos en una situación a nivel país muy complicada atravesando una pandemia y creemos que hay mucha gente que está desesperada y está pasando mal. Entonces, a cuidarse y a cuidarnos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias.